El Día de Hoy Es muy importante que se haya rebasado la expectativa que se tenía, la convocatoria era aproximadamente para 500, 600 personas y bueno pues se superó en mucho la convocatoria y eso habla de la necesidad de los ciudadanos de ser escuchados, de querer incidir en lo que se está llevando a cabo y sobre todo en un tema tan importante como este, el tema de seguridad y justicia. Cojutla Gobierno Abierto